Hablamos con don Manuel López, desde aquí es de Ambrosía, propietario y fundador de la Gamba de Oro de Córdoba. Bueno, ellos tienen aquí su está, un está también privilegiado, porque también está muy visible, tanto interiormente como al exterior, que tienen aquí cuenta con unas barras exteriores para disfrutar de su exquisito producto, que él mismo nos lo va a definir, y además yo creo que es tan conocido, que ya me hablaban de él antes de conocerlo aquí en Ambrosía. Yo ya lo conocía realmente, el producto es el más fresco y el mejor que podéis encontrar, lo que es el marisco, que soy especialista en ello, en coseros de marisco. ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que llevamos, vamos a hacer ya 50 años, y en estas cosas algo hemos aprendido. Pero es verdad lo que tú dices, el marisco, hay que trabajarlo fresco y además hay que trabajar la mejor calidad, que es la que tiene siempre, ese es el cliente seguro, la buena calidad siempre tiene su cliente. Y por lo tanto, pues bueno, hemos abierto un poquito fronteras, no solamente en Córdoba, no estamos, estamos también en Lucena, estamos en Gran Capital, en fin, tenemos ya 4 o 5 dependencias, las cuales pues con este género donde vaya triunfa seguro. ¿Cuál es la clave del éxito, Manuel? Dime cuál es la clave para haber triunfado en toda España con vuestro producto. Y en el extranjero conocen también, porque la gente apuesta. Hemos estado en Palma de Mallorca, estamos también en Valladolid, en fin, que tenemos, estamos... El secreto del marisco yo creo que es la frescura, la calidad y lo más importante, el precio. Dentro de lo que es la calidad tiene que estar su precio, porque no por ser primera línea de marisco, tiene que ser disparatado, sino yo creo que el éxito nuestro está en que sabemos mantener un precio, precio calidad muy bueno. O sea, porque si me apuras, te puedo decir que la cigala tronco, por ejemplo, una cigala fresca, una cigala tronco, que pesa en torno a los 400 gramos, eso en cualquier lado, en Madrid, en cualquier lado, puede estar en 200, 200, sin embargo en la gamba de oro lo puede tener a 90, a 100, 120, es que son las diferencias abismales, ¿no? Pero si no me digan los alemanes, que los que vienen aquí les parece tirado de precio. Claro, y luego la gamba blanca, la gamba blanca de huerva, el choquito, pues trabajamos cosas, productos frescos, y como los... ¿De la costa española? Sí, sí, normalmente compramos tanto en Cádiz como en Huerva en las tres ventas, tanto en Isla Cristina, en Punta Hombría y en Huerva Capital. Tenemos aquí al ladito, tenemos Marruecos y que también viene un marico. También, también, la verdad, sí, sí, la verdad que Marruecos está hoy por hoy tratando también un marico, son las mismas aguas y creo que ellos han cuidado, por así decirlo entre comillas, un poquito más las costas y tienen los bancos de pesca, están mucho mejor que los nuestros. Nosotros hemos tenido la mala suerte que posiblemente lo hayamos agotado un poco, se están recuperando también y la verdad que el marico que tenemos en nuestra costa es estupendo, está fenomenal. Manuel, hoy es un privilegio tenerte aquí, te vamos a ver este verano por Marbella o hoy somos unos privilegiados de poder estar aquí. Bueno, tengo que estar en tantas partes que, bueno, pero Marbella, por supuesto, voy a intentar estar más tiempo que en otro sitio, porque esto engancha. Te tienes que quedar porque te vamos a llevar de marcha por ahí, o sea que ya, siendo andaluz como nosotros, sabes, te tiene que gustar todo este ambiente y ya lo conocías además. Sí, sí, nosotros siempre cuando hemos venido de vacaciones hemos estado aquí por el apartamento de Imperato en Marbella y ya conocíamos esta zona de aquí y yo estaba con mucha ilusión, con muchas ganas de buscar algo bueno para Marbella y hemos estado buscando en Marbella, pero cuando nos dijeron esto, automáticamente vimos la oportunidad, nos llamaron, contaron con nosotros, ellos vieron la línea de trabajo que tenemos en los distintos mercados que ya estamos y la verdad que, bueno, dijimos, de momento dijimos sí, porque Puerto Banu creo que es nuestro punto, nuestro punto estrella. Uno sabe cómo alegría me da que una parte de Córdoba está aquí en Marbella, en este sitio tan bonito, que es la Milla de Oro, que estamos aquí en Puerto Banu y es un sitio privilegiado, así, con lo cual, de verdad, enhorabuena Marbella, te he dado un beso, porque te tengo que felicitar por haber invertido aquí en Marbella, da puestos de trabajo e invertir aquí en este proyecto que va a ser, estamos viendo hoy, porque dice la gente, no, es la inauguración, es que es la inauguración. No, hoy no es la inauguración y estamos full. Hoy estamos también a tope y eso es lo bueno. Las inauguraciones ya sabemos todo el mundo cómo es y hay que extender a los amigos y todo, y ayer no se cogía. Había gente aquí que, bueno, eran la una a la noche y no se pudo entrar, pero bueno, las inauguraciones. Y hoy, pues mira, está totalmente repleto, está lleno, y esto es lo que queremos ya, que el día a día tengamos esto lleno. Y además, en Ambrosía tenemos la exclusiva de mejor marisco, eh, aquí en Madrid y España, que mira, mira, mira qué gambita, esta por ejemplo, estos son, mira, estos bichitos, cuéntanos estos bichitos. Esto es una gambita blanca de huerva, que la gamba de oro, pues la ha trabajado toda su vida. Y esto es siempre con la misma textura, la misma calidad, la de siempre, la de toda la vida. Esta es nuestra... A chuperretearle hasta los bigotes. Esa es nuestra eslogan, la misma y la de siempre, la de toda la vida. La gamba de oro, que le vamos a chuperretear, vamos, la última patita a la gambita. Hasta el último bigote que comerte. Gracias, vamos a ver. Nada, a ustedes. Gracias, vamos a ver.